Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la cuarta y última sesión de esta tercera cátedra del año. Hoy Roberto acabará el presentador de la conversación de Marte de Oscuras con Neutrinos. Y bueno, pues hoy un puntáculo muy interesante, muy importante lo va a explicar con todos los detalles. Sí, pero... Pues ahí nunca hay tantos detalles como muchísimas. Si no hay todo, va a preguntar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se le dice todo? Entonces, bueno, como no, ya habéis escuchado la última parte del curso. Ha sido bastante intenso para mí porque médicamente hay un montón de material que hay que preparar y especialmente de distintas áreas. Es bastante enregistrador para mí lo que hice todas las slides y perdóname para ustedes porque ya van a tener una visión general de cómo funciona esto de la matéritura. Sé que no la tenían antes. Bueno, entonces es un poco lo que ya llevamos en el curso. Es que hemos recorrido toda esta etapa. Hemos hablado de la materia oscura, de cómo es su conexión con astropartículas y de las búsquedas directas y en colisionadores. Entonces, ahora la última parte que va a ser relacionada con la producción de materia oscura en el universo temprano. O sea, más o menos, la idea es que ustedes entiendan más o menos cómo funciona y cómo se calcula la realidad. Y cómo se logra obtener que la materia oscura aparece relativamente naturalmente por la cross-section y las temperaturas. Y por último, agregué una parte extra que era sólo para hablar de algunos modelos de materia oscura. Un modelo de física de partículas que no son los más conocidos como la supersimetría. Entonces, esta va a ser la última parte para terminar todo el curso. Entonces, vamos primero de nuevo a nuestro querido diagrama de cómo buscar la materia oscura. Las veces anteriores hablamos de estas tres. Bueno, la cuarta la vamos a dejar quizá para el futuro. Pero ahora vamos a hablar de este octágono, octágono, esta figura acá. Y cómo todas estas vienen conectadas para poder ver de dónde sale la realidad que pasa. Si se acuerdan a lo que les conté en la primera clase, la primera clase era que, por ejemplo, los WIMP tienen un mecanismo que se llama destrizado, que significa que se desacopan térmicamente de un medio, que es el universo temprano a cuando estábamos calentos. Entonces, por ejemplo, esto es la distribución de materia oscura en equilibrio. Y esto es lo que ocurre cuando, con la expansión del universo, y que el universo está despejando y que las interacciones ya no son suficientes para mantener el equilibrio térmico, la población de materia oscura se separa y forma lo que se ha caracterizado. Una de las características de los WIMP, como ya había dicho, es que las fórmulas son, las expresiones son relativamente sencillas. Entonces, la velica VANDANCE básicamente viene determinada por la sección eficaz de aniquilación y la temperatura de frisado, por lo general, es del orden de 1 sobre 20 la masa de la materia oscura. Si lo ven aquí, es de 1 sobre 20, se ve claramente, ya que más o menos, independiente de a qué nivel se está desacoplando la materia oscura, siempre ocurre en esta región que es el orden de 1 sobre 20. Entonces, no tiene un impacto muy grande este valor, solo que siempre ocurre aquí. Es un buen indicador de que es un modelo relativamente sencillo y que con unas capacidades fenomenológicas impresionantes para hacer búsqueda con astropartículas, por ejemplo. Entonces, acá tenemos la percepción eficaz de aniquilación y, como les había dicho, para tener una buena cantidad de reliquia VANDANCE, de la abundancia de materia oscura. Esta acosación tiene que ser de los electros del río. El río VANDANCE por la velocidad de la luz, o 3 por 10 a lo menos 26 centímetros cúbicos por sí mismo. Bueno, pero, para partir con esta parte de la materia oscura y el universo temprano, tenemos que, bueno, lo que ya lo he mostrado, está igual que esta ya la figura antes, tenemos que considerar cómo evoluciona todo el universo a escala cosmológica. En este caso, nos vamos a enfocar en lo que ocurre aquí al inicio, en lo que se llama la cosmología estándar, solamente un nombre para darle la idea de lo que está pasando aquí. Aquí tenemos el vipario, el inicio, y después la materia oscura se forma, se desacufla y ya el resto es historia porque se forma la estructura. Nosotros estamos para estar enfocados, enfocados, solo en esta parte. Bueno, un poco de dónde viene la motivación de la cosmología en sí, o una de las observaciones que ha motivado mucho el campo y ha traído una revolución en el área, es el fondo cósmico de microondas. Como bien saben, o como habrán escuchado, fue descubierto que se fue por accidente, usando esta antena que aparece una señal homogénea en el espacio, o sea, para donde se milase, había una señal en la frecuencia de microondas, que era un ruido, que no se podía reducir. Y muchas veces se pensó que podría ser palomas que habían dejado sus cosas dentro y que se interferían con la electrónica, pero al final era simplemente un ruido homogéneo y venía del cielo. Posterior a eso, ya los experimentos como con el satélite COBE o con WMAP, y ahora con Plan, han medido el espectro de frecuencia de este fondo cósmico, fondo de microondas, y lo que uno observa es que los puntos rojos son los datos experimentales, los observacionales, y la curva verde es lo que uno estima, es que el fondo cósmico del fondo de microondas, que está acá, tiene un espectro de cuerpo negro. Como pueden ver, la relación entre datos y teoría, asumiendo que es un cuerpo negro, es casi perfecto. Y la temperatura a tiempo de ahora, de este fondo cósmico del microondas, ¿por qué casi? Gracias. ¿Por qué casi perfecto? Porque ya lo voy a... Pero siempre tiene implicaciones, cuando uno va al detalle, siempre hay un granito de arena que incomoda en el zapato. La gráfica no lo muestra. No, la verdad es que la gráfica no lo muestra, pero ya lo voy a mostrar. Tiene como una expectación para el futuro. Entonces, bueno, esto es un logro genial, porque lo que quiere decir esta gráfica es que lo que se ve, todo este fondo de fotones que está llegando a la tierra, se comporta como un cuerpo negro. Y eso quiere decir, a priori, que está relacionado con termodinámica y que hubo un estado donde hubo un equilibrio térmico con estos fotones. Entonces, uno de los primeros aparatos que se envió fuera de la tierra para poder tener una resolución mejor sobre esta distribución de fotones, esta planquiana, es el satélite COVID. Y lo que ellos observaron es básicamente a distintas... Lo voy a ir subiendo en frecuencias. Esto va a ser más o menos esta curva, pero avanzando en frecuencias, y esto es lo que ellos observan. O sea, realmente los datos, mirando distintas direcciones en el espacio, digamos el centro aquí, va a ser lo que nosotros conocemos, el centro galáctico, que debería estar en la vía rata. Entonces, a esta frecuencia lo primero que se ve es que este fondo, este ruido, domina todo, la galaxia nos alcanza ni a ver. Como vamos subiendo en frecuencias, si me acompañan... Bueno, ahí estamos en la primera flores de la más baja. A medida que vamos subiendo en frecuencias, los colores siempre se mantienen igual, significa que más tirado al rojo es una zona más caliente. Entonces, seguimos subiendo y poco a poco se empieza a aparecer la silueta de la vía láctea. Entonces, seguimos subiendo en frecuencia y ya la emisión galáctica empieza a dominar sobre la emisión de este fondo opuesto, de frente al fondo de microondas. Más, sigue subiendo, sigue subiendo, ya que COBE tenía una cantidad de bandas impresionantes. La idea era realmente medir la planquiana, la distribución. Bueno, ya a escala muy grande, ya lo que domina es básicamente la galaxia y algunas nubes de gas. Lo impresionante del SIN-V, en sí, de este fondo de código de microondas, como lo mostraba al inicio, la primera figura, era, bueno, si quieren, yo la veo como la misma. Bueno, como pueden ver, es homogéneo. Y otra de las grandes cosas que es muy impresionante es que esto es lo que está ocurriendo mirando hacia todas las direcciones del espacio. Eso quiere decir que zonas que estaban en este lado del universo, que no están conectadas causalmente con las zonas de este otro lado del universo, eran la misma temperatura, se observa la misma intensidad de la emisión. Y eso quiere decir que en un momento, en el pasado, tuvieron que estar en equilibrio térmico y tuvieron que estar a una distancia donde se podían comunicar las zonas del espacio. Entonces, bueno, hay como que no va a contar. Y de hecho, cuando hice estas slides, de hecho son muchas más frecuentes que tuve que cortar varias, porque si no, no iba a terminar nunca, no iba a alcanzar con el dedo. Pero bueno, entonces, una de las cosas importantes que se obtiene desde el estudiar 100 vías, que esto es bastante homogéneo, pero cuando extraemos toda la componente homogénea, se obtiene un mar de anisotropías. Bueno, tenemos que remover todo lo que es la componente homogénea, más la componente bipolar que viene del efecto de que el sistema solar se está trasladando con respecto al fondo microondas. Hay un efecto doble en ese sentido. Y lo que se observa es esto. Y lo que pueden aquí ver con la barra de colores es que hay una diferencia entre la parte más caliente y la parte más fría de microcalmio. O sea, es un efecto que es 2.75 más menos 100 microcalmio. O sea, una perturbación infinitísimal para lo que viene. Pero en una de las primeras lo que se veía era justo esa estructura bipolar que decían, ¿Verdad en el principio? No, más al principio era como la tercera o la cuarta. Bueno, ahí van removidos el lipolo. Pero ahí sí se veía, ¿no? ¿No lo ves? No es la siguiente. ¿Hay esas líneas que se ven? ¿Esta línea? Sí, sí. No, no, eso es solo el mapeo de la proyección sobre el... Sí, sí, sí. Esto lo he quitado. Esto digamos que es la... O sea, si uno, inclusive, si uno agarra los datos de COVID, realmente hay que ser una simetría súper grande porque es la barícola. Pero bueno. Bueno, entonces una de las cosas que se impide es bastante homogéneo y que es una... tan homogéneo que las perturbaciones que ocurren son a... a temperatura casi... es básicamente casi como un ruido, como puede decir, pero contiene mucha información física de lo que ocurrió al tiempo que se formó de esas necesidades. Bueno, eso en principio se puede... supongo que va a haber en el futuro van a haber otros cursos de cosmología y que se pueden adentrar en esta parte con más calma, pero yo voy a hablar... Como yo estoy interesado en la vantilatura, vamos a primero decir los ingredientes básicos que necesitamos para poder calcular la reliquia pandanica. Entonces lo primero es asumir de que, como decía antes, como el CNB nos da información de que zonas del universo son tan... tan disconectas, o sea, están en equilibrio... aparentemente tienen la misma intensidad y eso significa que en el pasado estaban cerca y estaban en equilibrio térmico. Entonces una de las primeras hipótesis en el modelo cosmológico es asumir de que a escalas muy grandes, a distancias muy grandes, el universo es más o menos homogéneo e isólogo. Y sobre esto es donde cuando han trabajado por Fittman, le meten a Robertson Walker, millones de mucho trabajo en cosmología, donde obtienen... usan este tipo de información donde básicamente la métrica del espacio-tiempo viene escalada a la parte espacial y de esa forma tienen como... pueden seguir con su hipótesis y isotropía y la infinidad del espacio-tiempo. Y Fittman, al resolver, al utilizar su métrica con la ecuación de Einstein, lo que obtienen es lo que se llama la primera ecuación de Fittman, donde se puede obtener que si esto es el factor de escala del universo como cambia, como las distancias se hacen más grandes. Esta constante que está acá, la constante de Hubble, nos dice la información si el universo se está expandiendo o contrayendo. Por eso es lo que mide Hubble cuando hace su estudio sobre galaxias distantes y se daba cuenta de que las galaxias se alejaban todas con respecto a todas. Entonces, dentro de esta ecuación van a ver las cantidades que son las más necesarias, las que son importantes en el caso de cosmología como la constante de gravedad. Esto que está acá es la densidad de energía de la materia que hay en el universo. De todos los componentes de energía que hay en el universo. Esta acá es la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, y aquí vuelve a aparecer la constante de la energía. En el caso más simple se asume de que se define una densidad crítica y una densidad crítica asumiendo de que el universo es plano o sea, que la curvatura es cero y desaparece y que no hay expansión acelerada. El término que respondería a Dark Energy es cero. Entonces, en este caso comparando la densidad que se obtiene por ejemplo el cindigo con esta densidad crítica uno puede saber si el universo puede ser plano, curvo, abierto o cerrado o si en principio al inicio se usaba para saber si se expande porque se iba a colapsar o se iba a mantener como una no constante pero iba a llegar a un tiempo infinito y iba a parar la expansión. Y por otro lado cuando uno ve todas las cantidades que se observan en cronología para determinar la realidad que se observan en cronología 26% de materia oscura y cintura se usa la omega que básicamente es una normalización con respecto a la densidad crítica. Entonces, de esta manera uno puede relacionar observaciones con lo que está pasando en este modelo de la materia oscura. Bueno, entonces, ¿cómo llegar a la abundancia de materia oscura? El primer ingrediente que uno tiene que usar es lo que sea bueno, todo está en términos de la función de distribución de una es el número de partículas de una especie es el número de partículas por unidad de momentum por unidad de tiempo por unidad de espacio por unidad de tiempo en una distribución de una Michael Boltzmann como lo quieran ver. Y este tipo de distribución va a evolucionar en una ecuación de Boltzmann pero en una ecuación de Boltzmann donde tiene un término que se le llama operador de Liubil y otro un operador de colisión que son estos dos operadores porque es demasiado abstracto y lo más probable que mucha gente sepa lo que es un operador de Liubil pero es básicamente una ecuación diferencial que nos dice cómo cambia la distribución de partículas con respecto al tiempo en este caso significa que va a cambiar con respecto al tiempo pero también en el espacio y en todo el espacio de fase básicamente una ley de conservación de la densidad de partículas en este caso la materia exclusiva en el caso relativista este es el caso más clásico sin necesidad de usar métricas y cosas así pero en el caso relativista el operador de Liubil es de esta forma como pueden ver es un poco más complicado aquí están los símbolos de Christopher de la métrica que uno puede usar y cuando nos vamos al caso ya aplicando todo esto sobre la sobre la métrica de de Lemaitre Friedman Robinson Walker que asume que el universo es isótropo y homogéneo eso significa que nuestra distribución de partículas solamente va a depender del momento del módulo del momento porque no hay direcciones privilegiadas y del tiempo entonces en este caso el operador simplemente se transforma en energía de la derivada temporal de aquí de los términos de métrica va a aparecer la derivada del factor de escala de la métrica dividido por el factor de escala el momento en cuadrado y la derivada con respecto a la energía en este caso se asume de que la energía sigue la regla de simplemente que de cuadrado de cuadrado para la especie que se está hablando entonces en este caso ya un poco si se acuerdan de la primera ecuación que hablaba en el caso de la ecumología está hablando este término este término básicamente es la constante de Hubble entonces tenemos cómo se comporta esta distribución en este contexto proporcionada a la constante de Hubble por el módulo en el caso fácil de energía entonces si se acuerdan entonces una de las cosas que uno puede hacer es integrar este operador de Hubble dividido por la energía ya que de esta forma ya que de esta forma lo que uno quiere es obtener la distribución la distribución esta de de partículas y poder relacionarla por ejemplo con la densidad de número que básicamente la densidad de número es la integral el espacio de fase de momento de la de la destrucción de de partículas donde G es solo grava libertad que tiene la partícula en sí la especie otra de libertad interna entonces si uno lo integra esto si a esto lo agarra divide todo por la energía le va a quedar la derivada del temporal menos H y P cuadrado de F lo integra con respecto al espacio de fase y a los grados de libertad y lo que obtiene uno es una ecuación que relaciona el cambio de la densidad de número en el tiempo más otro término que depende de la constante de Hubble por la densidad de número y eso a su vez se puede relacionar con un tercio del factor de la razión uno sobre el factor de escala por la derivada de la densidad de número por el factor de escala esto es una cantidad que es muy importante ya que como este factor de escala es lo que se conoce lo que se conoce como una distancia comóbil es decir que son en este bloque del espacio la cantidad de digamos dos puntos del espacio por ejemplo y este es lo que se conoce como factor de escala y a medida que el universo se va expandiendo o contrayendo dependiendo para donde lo quieran ver este factor de escala va a ir creciendo en principio se asume que las partículas como todas las partículas que viven si son partículas materias el número de partículas dentro de un volumen como es constante ya que se espera que si no hay interacciones el número de partículas que esté dentro no vaya a cambiar entonces eso significa que en este caso si este término se hace cero el número de partículas por volumen no cambia eso nos va a dar de hecho si ven esta ecuación voy a usar la pizarra entonces eso nos va a dar una ecuación diferencial que ya todo el mundo la debe ya se puede resolver muy fácil nos va a dar que n punto más 3h igual eso eso que va a ser es básicamente un decaimiento exponencial eso quiere decir que cuando cuando no existe cuando la cantidad de volumen el número de partículas por volumen es constante lo que pasa es que el número o la densidad de número de estas partículas es deca exponencial por la normalización o el número original que no tenía significa que mientras no haya interacciones ya que este es el operador del uvil integrado tiene que ser igual a un operador de colisiones mientras no haya interacciones de este lado es de cero solo uno espera que la densidad de número se diga por el tiempo bueno bueno lo que estaba diciendo ahora vamos a la otra parte de la ecuación que es básicamente el operador de colisión y aquí es cuando las cosas son un poco más difíciles de manejar algebraicamente como ya pueden ver ahí el término el operador de colisión básicamente considera como las especies se intercambian por efectos de scattering en este caso el operador de colisión es básicamente la integral sobre el espacio de fase de las partículas va a ser fácil dividido por la energía por una ley de computación de momentos de que las partículas están y por la suma de todos los posibles scattering en este caso de la población estamos considerando el operador de colisión para una población que le pusimos el nombre de población 1 pero esta población 1 interacciona con poblaciones 2 3 y 4 por ejemplo entonces en este caso la amplitud de scattering tiene que ser entre 4 y uno para ponerlo de nuevo dejando la pizarra y lo puedan ver mientras lo explico este operador de colisión está incluyendo el efecto entre que sean de estilo 2 y otro 4 y otro procesos tipo 4 y todas las combinaciones que se puedan lograr respetando la simetría del modelo de los partículas que están considerando pruebas esto que quiere decir aquí tenemos la amplitud de scattering promedida sobre los espines sobre todas las cantidades aquí tenemos las distribuciones de las otras poblaciones y estos términos que están acá son los que van perdiendo ganando las distribuciones el caso de más menos significa si la partícula es partícula o antipartícula dependerá del signo y también tenemos que subtraer los casos donde en este operador se el proceso inverso la integral esta no es una integral sobre el espacio básico es una integral sobre el espacio básico pero sobre todos los 3 4 sobre el resto de las partículas digamos 1, 2, 2, 2, 3, 4 y no integra solo sobre los estados finales integra también sobre uno de los iniciales si, si no es como una cross-section estándar sino que considera también la partícula original ya que el operador de bueno no el operador de bueno toda la ecuación en sí es para cada especie o sea lo que uno está viendo está siguiendo en el universo es cómo evoluciona el 1 y todo el tipo de toda la cantidad de especies que hay en el universo o sea si uno lo piensa bien si uno quiere resolver todo el modelo desde todas las artículas que hay en el modelo estándar más supercibido más más escura y todo lo que uno quiere incluir esto es un es que hay 100 partículas sin supersimetría son 100 ecuaciones diferenciales y lo más probable es que están todas acopladas con todas hay otros términos que faltan acá por ejemplo aquí no estoy incluyendo pero les llamo la operadora de colisión elástica que simplemente quiere decir 1-1 a 1-1 ¿está suponiendo que la materia oscura es idéntica cuando se está colisionando o puede ser materia de otro tipo con partículas diferentes y pueden ser partículas diferentes a este nivel pueden ser partículas diferentes porque no han puesto ninguna ninguna condición para simplificar aún más el problema que lo vamos a simplificar porque si no resolver esto ya se pone cada vez más complicado ¿y no te sale en términos de interferencia entre los diferentes interferencias? bueno aquí tienes una la suma sobre todas las amplitudes desde el estado 3-4 al estado 1-2 o sea aquí si tienes distintos mediadores deberías tener los términos de interferencia bueno entonces entonces como tarea para la casa o como si lo quieran hacer en algún momento en tu vida para completar la ecuación lo que tienes que hacer es poner aquí el operador de colisión dividir por la energía e integrar sobre espacio a espacio para ver que es lo que eso tiene equivalente a cuando uno integra el operador de colisión entonces les voy a dar la respuesta en este caso pero tenemos que hacer unas suposiciones porque al integrar ese operador tan genérico no vamos a poder reducir nada de presión entonces hay que tomar algunas suposiciones una es que la temperatura va a ser tan alta que las partículas simplemente van a distribuirse como una distribución de Maxwell Boltzmann en el sentido que no si es que son fermiones o bosones no vamos a considerar el caso de que se haya formado un condensado con Einstein en otros casos si se puede considerar pero en este como estamos pensando en Wins simplemente vamos a decir que una temperatura es lo suficiente para que todas las partículas se comporten igual en el sentido de la distribución también que la amplitud de scattering va a ser siméntrico o sea que en los procesos 1,2 a 3,4 van a ser igual que los 3,4 a 1,2 en el sentido de que la temperatura es suficientemente alta y que todos los procesos son accesibles no hay un efecto donde se deje un proceso porque no hay energía para producirlo y que las partículas las 3,4 que en este caso las vamos a pensar que son las del modelo estándar y que son mucho más ligeras y que son más ligeras que los 1 y 2 que pueden ser la materia ciudad siempre van a estar en el equilibrio térmico en el sentido de que sus interacciones van a permitir que se mantengan en el equilibrio térmico y eso también nos da otra información otra información relacionada con el número de partículas por volumen por factor de escala por un número volumen comóvil como es 0 eso va a significar que las 4 poblaciones van a ser equivalentes en el sentido que la multiplicación de la población 3 en equilibrio con la población 4 en equilibrio va a ser igual a la población 1 en equilibrio con la población 2 en equilibrio en el sentido de que las partículas se van a estar creando y destruyendo pero nunca desapareciendo en total o sea la cantidad de números se mantiene la cantidad de partículas total se mantiene igual solo que pueden cambiar las etiquetas entre partículas la hipótesis 2 lo que indica es que la reacción es visible en los dos sentidos pero no dice nada de ese efecto no pero por lo general o sea bueno en la parte más simple uno podría decir que ese efecto está conservado y claro yo creo que la versión que estoy editando de esta solución es la más estándar y si bueno si alguno va a a distintos trabajos sobre el cálculo de abundancia de materia oscura hay muchos y distintas líneas por donde uno puede hacer resolver un problema sin pasar por esta solución por ejemplo un caso es que ¿qué pasa si el operador de colección que en realidad es un operador para una partícula esta partícula el F1 o el F2 decae entonces habría que agregar otro término que es proporcional solo a una distribución por el tempo por la amplitud por la tasa de caimiento por el gama de caimiento de esa partícula entonces eso ya complica todo el problema o que en realidad ciertas partículas se pueden aniquilar o sea si la 1 o 2 produce una 3 y esta 3 también es del modelo por ejemplo la semi-animation un dark matter entonces en este caso tendría que haber un término que es integrar sobre el espacio sobre todos estas de fase donde está la amplitud para ir a una tercera y cosas así pero bueno siempre se puede complicar el problema porque lo que queremos es solamente mandar el mensaje de cómo se calcula la relica pandora y estas son las oposiciones que vamos a hacer ahora para se infectar el problema si uno considera todo esto lo que uno obtiene es primero una cantidad que esto lo defino primero y para después y va a aparecer como una de las cantidades más importantes del talcum es la sección eficaz promediada térmicamente esta es la definición simplemente el promedio sobre la especie donde uno integra el espacio-espase y la sección eficaz por una velocidad que es la velocidad relativa entre las dos partículas eso básicamente quiere decir que como en el universo temprano las partículas no tienen una energía fija o sea no son monofromáticas como en un acelerador de partículas sino que son una distribución uno tiene que considerar todas las posibles combinaciones que nos den el proceso y en este caso la cantidad que se asume que va a ser la importante en todo el resto del caldo entonces entonces en este caso vamos a tener por ejemplo las ecuaciones de Boltzmann que significa agarrar los dos operadores perdón los operadores de Liubil y de colisión y la y integrarnos dividido por E y toda la cosa y uno va a obtener este tipo de ecuaciones que son las ecuaciones de Boltzmann para la especie en este caso 1 y la especie 2 pueden ver esto es lo que salía del operador de Liubil y esto es lo que va a salir sin integra sobre el operador de colisión que son este tipo de procesos ahora si uno quiere relacionar estas dos ecuaciones asumiendo que las partículas están relacionadas entre sí por ejemplo que una es la antipartícula de la otra o que son básicamente autoconcoas por ejemplo en los casos de Fermín de Mayorana o de Calares Real estas dos ecuaciones se transforman en una ecuación de este tipo básicamente uno lo que puede hacer es sumar la especie entre N va a ser igual N1 más N2 y uno va a llegar a una ecuación de este estilo donde va a haber un factor de simetría si es que son Fermín de Virac o cual es Fermín de Mayorana o sea la de Calares Real o tal en este caso lo vamos a obviar porque esta es la forma más estándar y la forma más simple de pensar el problema entonces en este caso antes de pasar a esto un poco para ver cómo se comporta esta ecuación diferencial es ahí lo que podemos ver es que hay distintos efectos distintos términos en cada parte pero lo que nos interesa más es saber lo que pasa entre en la segunda parte la parte que es N cuadrado menos N eso si lo vemos si lo pensamos bien toda esta parte 1 punto menos 3 H lo podemos pensar como una gran deriva de A igual a un término que es esta forma una constante o N cuadrado menos N entonces esto nos está diciendo que a medida que va avanzando el tiempo si por ejemplo estamos en el caso donde la nuestra la variable que hay que resolver es más grande que NQ esto significa que este término es positivo y si este término es positivo no es mayor que 0 eso significa que vamos a tener nuestra derivada de algo va a ser menos C por la parte del tiempo esto quiere decir que si estamos en un valor más grande que NQ nuestra ecuación diferencial nos va a decir tienes que irse para abajo si esta es la solución este es NQ y nosotros estamos resolviendo el problema por ejemplo si uno lo ve de manera numérica no está resolviendo entonces en este caso si uno está en esta posición lo que está indicando la ecuación diferencial es que el próximo paso en la ecuación diferencial va a ser un valor que va hacia abajo ahora que pasa si uno está en el caso contrario que la ecuación diferencial es que uno está por alguna razón bajo el valor de este NQ eso quiere decir que lo contrario este término se va a volver positivo eso quiere decir si uno está por acá va a tender a irse más arriba entonces ahí la información general que uno sale de la ecuación diferencial es que si uno está por arriba tiende a ir al valor de equilibrio no importa lo que pase siempre se va a tratar de quedar en esta zona y en el caso de que esta constante se haga cero simplemente va a seguir diluyéndose como en el caso de que no hay colisiones entonces aquí sale un poco más o menos moviendo las manos de donde viene el efecto de la ecuación diferencial entonces para simplificar la ecuación diferencial se define esta cantidad que se llama yield como se traduce en castellano pero podemos avanzar en una abundancia de una densidad pero normalizada con la entropía en el momento digamos que ahora van a empezar a entrar más términos relacionados con termodinámicas y en este caso tenemos que haciendo un poco de de efecto o sea de álgebra la ecuación diferencial que teníamos antes que está acá se puede reducir a esta forma que solamente la derivada temporal de este yield va a ser igual a la sección eficaz de la ecuación por la entropía con una diferencia entre los distintos yield en equilibrio y y y lo que estamos con la variable para resolver entonces en ese caso tenemos que agregar los ingredientes que nos están flotando hasta ahora estamos solo pensando en la materia oscura pero la materia oscura está metida en un universo que está lleno de otras partículas especialmente más ligeras que van a comportar como como radiación o sea como el grado de libertad que son relativistas entonces el primer término es la constante de Hallow que esta es simplemente la ecuación de Friedman si la quieren ver así y esta ecuación de Friedman depende de la densidad de energía la densidad de energía para partículas que son relativistas depende de GF por pi cuadrado partido por 30 por la temperatura a la cuarta donde GF es el número efectivo de grado de libertad o sea significa todas las partículas relativistas y contar si son fermiones si son fermiones mayoranas tienen un factor 2 si son fermiones de Dirac son un factor 4 si son un grado de libertad si son un grado de libertad y así empezar a sumar todas las partículas que estén activas que sean relativistas y que estén equilibrados la entropía la densidad de entropía va a depender de esta HF que es el que está relacionado con los grado de libertad pero por entropía en este caso y esto va a proporcionar la temperatura y el G está que está aquí la G estrella básicamente es esta expresión y también esto es como el G efectivo pero grado de libertad pero promedados en unidad de entropía entonces como evoluciona el universo esto grava libertad por ejemplo este es un rostcalculado por y aparece en el pacer de Gondor y Jalmini es de 1991 que fueron los primeros que empezaban a hacer un cálculo un poco más preciso sobre la la relica de un universo temprano y aquí uno puede ver como los grados de libertad el GF y el GH cambian a medida que la temperatura se hace acá del mar grande digamos de temperaturas grandes y temperaturas pequeñas o sea el universo va evolucionando desde acá hasta acá aquí se van asumiendo por ejemplo que hay otro tipo de partículas aquí está la parte donde todas las partículas electro débiles bueno acá cuando se acopla la electro débiles aquí hay una transición de fase profesional como si se dé y así hasta llegar a los pocos grados de libertad que son los que se mantienen ahora que son los limprinos y los botones del fondo del fondo cósmico del micro una de las cosas que aquí aparece como pueden ver aparece la derivada de HF y si ven la derivada de HF con respecto al tiempo a la temperatura al tiempo digamos el cambio entre varios órdenes de magnitud con respecto al cambio en número de la libertad es relativamente pequeño por lo que este valor se puede aproximar a que es cero muy pequeño entonces prácticamente uno tiene que estas dos cantidades simplemente es eso y ya entonces para que necesitamos esta información porque ahora necesitamos ponerlas en nuestra ecuación en nuestra ecuación de Boltzmann para seguir simplificándola tratar de resolverla o dejarla en una forma que es un poco más fácil de entender en este caso tenemos que la ecuación de Boltzmann que teníamos al inicio esta que está acá uno reemplaza las expresiones que les supongo antes uno tiene esto que está acá nada muy complicado uno puede definir este factor gamma entre la tasa de interacción entre partículas en equilibrio con la cross-section como gamma el el yield en equilibrio básicamente es una distribución de Maxwell Boltzmann en la temperatura y si uno reemplaza todo esto más el hecho de que uno normaliza esta es la nueva variable para la que es la diferencia de esta X que es el inverso de la temperatura normalizada sobre la masa uno tiene básicamente este tipo de ecuaciones que es mucho más fácil de tratar como pueden ver porque está un poco más estéticamente es más fácil de ver que está sucediendo lo que les contaba del equilibrio y que la ecuación diferencial tiende a seguir el yield de equilibrio lo vamos a aumentar rápido entonces en este caso vamos a tener una ecuación diferencial y tenemos este factor que es gamma sobre h entonces eso nos está diciendo dos cosas uno que si gamma es más grande que h este término es dominante en el sentido de este término está presente y si gamma es muy chico con respecto a h este término se hace cero y nuestra ecuación es básicamente la solución sin escase o sea la razón entre h gamma y h es lo que nos está dictando si hay si la solución si el y llega del yield tiende al yield en equilibrio o si una vez que este valor se cambia se hace muy pequeño el yield va por sí solo y solamente se divide entonces en cierta forma lo que está diciendo esto esta ecuación es que tenemos lo típico la figura de los campos aquí del carro del frisado lo normalizado tenemos que la solución de equilibrio que está acá va como x tras el medio menos x el término que va decayendo un poquito en log en log y el término que está acá el gamma partido por h es más o menos conocido ya que el gamma depende del valor de equilibrio por la animation projection y el h viene determinado cuando va a proporcionar la temperatura a la cuarta entonces uno puede hacer el juego y dejarlo en la función de x y se requiere como un x un x a la cuarta entonces uno pone ahí el h que tiene una dependencia de x el gamma que tiene una dependencia de x vía el n de equilibrio que básicamente es invertir esto y de equilibrio por digamos que n de equilibrio básicamente es y de equilibrio por s uno reemplaza los valores y tiene que s va de una temperatura al cubo y el guía de equilibrio va con esta estación entonces puede ver cómo va cambiando h con respecto a la temperatura y cómo va cambiando gamma con respecto a la temperatura el punto aquí es cuando uno tiene el régimen que se llama despisado significa que el gamma es del orden de h o sea significa que si gamma partido por h mayor que uno o mucho mayor que uno va a ser un verde de color para que se lo entiendan estamos en un régimen donde estamos en un régimen donde no importa dónde partamos en la ecuación diferencial como condición inicial siempre tendemos a ir acá bastante rápido significa eso desde el punto de vista físico de lo que está ocurriendo es que se alcanza el equilibrio térmico muy rápido ya cuando debido a que la constante de Hubble y la de espacia interacción dependen de la temperatura si se llega al límite de que h de que gamma sobre h es mucho menor que uno va a ocurrir un fenómeno de dilución que se va a distribuir el número y el yield y eso significa que el número de partículas se mantiene constante y en el lugar intermedio donde estas dos cantidades son similares va a ocurrir un fenómeno donde una población va a empezar a bueno digamos de cierta forma se van a conectar los dos regímenes de una manera y esto es lo que se conoce como el frisado el frisado donde ocurre el deslizar el compramiento de la parte de equilibrio de la zona del universo entonces la temperatura de frisado viene aquí de de encontrar la relación de estas dos iguales o del mismo o del mismo por supuesto esto es un caso que analíticamente es muy difícil de resolver de hecho uno puede hacer aproximaciones de lo que ocurre aquí y de lo que ocurre acá pero no como se comporta entre medio por lo general uno tiene que hacer un proceso iterativo para ir resolviéndola o usar directamente una solución numérica o sin un código el punto importante es que como gamma depende de la sección eficaz de la incubación y H depende de cómo se comporta el frisado del universo esto está relacionado a que si el universo se expande mucho o sea que este término se hace demasiado pequeño la partícula de materia oscura no se puede encontrar con partícula de modo estándar o con ellas mismas y no se puede mantener en equilibrio técnico simplemente las partículas de materia oscura se desacoplan de un mismo y su densidad se mantiene más o menos constante bueno entonces básicamente el mismo plot que le pongo un poquito está más bonito tenemos el efecto de que si incrementamos la fricción de legislación o si incrementamos el gamma de la tasa de interacción esto va a significar que el frisado ocurre antes ya que el valor de H va decreciendo con las temperaturas H va cambiando hacia abajo y si incrementamos este valor va a significar que el frisado ocurre después o sea se mantiene en equilibrio más tarde en este caso y si es más pequeño lo había dicho en el regional de Mala si el gamma es menor se desacoplan antes y si es mayor se desacoplan después pero la cosa es que siempre se desacoplan más o menos al mismo valor de ellos independiente independiente de la masa de la bandera oscura porque básicamente nuestra cantidad ya la incluye dentro de su valor entonces una vez que más o menos entendemos lo que es el frisado queremos saber cómo se calcula la abundancia y esto ya es un poco más un poco más complicado en cierta forma ya que uno puede asumir por ejemplo que la cross-section de la sección eficaz de la aniquilación es constante durante todo el periodo que ocurre el proceso de pesado eso significa básicamente que la eso significa que el número de yield a infinito que es el yield que vemos ahora en el universo tiene esa forma básicamente depende del 45 por la constante de newton raíz cuadrada pi logrado libertad al tiempo del frisado por el frisado por la masa partido por la por la la sección eficaz de aniquilación pero existen casos donde lo más típico es que la sección eficaz de aniquilación real lo que estamos viendo aquí es que esto es una constante pero puede tener dependencia de las velocidades básicamente puede ser una expansión puede ser una función complicada de las velocidades entonces la expresión que estoy poniendo aquí es simplemente para el caso donde esto es constante y esto es uno de los términos que nos da indicación que la sección eficaz de aniquilación si la sección eficaz de aniquilación puede ser distinta de la sección eficaz de aniquilación al tiempo de ahora porque la materia que vamos a ver en el universo temprano es un valor es necesario para reproducir la relica manda digamos que por 10 a la menos 26 y como es constante con respecto a la temperatura después que el universo sigue evolucionando y llegamos ahora la sección eficaz de aniquilación va a seguir siendo del mismo pero si tenemos algún tipo de sección de sección eficaz de aniquilación sigma v que es solamente dominada por aspectos como que dependen de la velocidad del cuadrado o en el caso de aniquilación de partículas de mayorana lo que vemos al universo temprano va a ser básicamente sigma v que va a ser v por la temperatura expresado digamos que esto es un cuadrado o sea esta es la temperatura expresado y esto tiene que ser un valor necesario para explicar la relica manda pero esto es lo que la relica manda se fija al tiempo de la decencia poco o de la materia oscura pero ahora como la temperatura de la materia oscura debido a que el universo se sigue expandiendo la temperatura ahora es como 10 a la menos 6 más o menos en este polmanismo eso implica que la cross-section que uno debería observar es muy pequeña casi cero entonces uno puede tener una materia oscura especialmente en el caso de fermiones de mayorana donde lo que uno ve en el universo temprano es día la 20 pero lo que uno ve ahora no lo puede observar con detección indirecta entonces una de las cosas cuando uno pone un plot sección eficaz de inigilación versus masa y pone escala natural 3 por 10 a la menos 26 y está hablando de rayo gamma esa escala natural hay que verla entre comillas solamente para ver que los datos están en la zona pero no quiere decir que si esa escala natural está muy por arriba de las gotas que se están implicando que se están poniendo con rayo gamma eso no quiere decir que la materia oscura en ese rango de energía está completamente incluida simplemente que si existe un modelo de partículas cumple esto por ejemplo lo neutral no cumple esto naturalmente van a tener una sección eficaz de inigilación que es muy por debajo de la que puede observar Fermi porque Fermi solo ve en la materia oscura que está ahora no en la materia oscura en el universo del trato ¿está dependencia de la sección de inigilación su dependencia en la velocidad de que depende del tipo de la partícula de la materia oscura si del tipo en el sentido que si son fermiones idénticos y de mayorana está la cosa de que la sección eficaz en sí va a depender de la velocidad y de la masa o sea de la velocidad porque como son fermiones tienen el principio de exclusión de paulet entonces como son de mayorana son como si fueran partículas idénticas entonces no les gusta estar muy cerca entonces la única forma de que sean distintas es por medio de que tengan una velocidad grande pero como estamos ahora en el universo las partículas de la estructura están casi a temperatura cero o velocidad cero entonces son realmente idénticas entonces tienden a no aniquilarse y también esa sección eficaz depende de si los estados finales de qué tipo de estados finales sean por ejemplo lo típico es que la sección eficaz de la aniquilación sea proporcional a la masa de los estados finales o sea por ejemplo la rama de la aniquilación termina de mayorana aniquilándose y produciendo el electrón positron en una sección eficaz mucho más pequeña que yendo a taos o a modas entonces pero es lo que ocurre con la supersimetría en un caso típico digamos bueno entonces ya que me sale un poco del tema entonces uno cuando quiere ejecutar el yield a infinito que significa infinito no es un infinito hasta ahora sino un infinito hasta que se forma el 100 bit esta es la expresión y para relacionar el yield con la reliquia abandon es simplemente poner el número o el grado de la densidad del tiempo de ahora con el yield del infinito ya que esto se mantiene constante por la masa por la constante de Hubble normalizada al cuadrado y la densidad que uno obtiene el valor de la reliquia abundance que es el valor que uno usa la cosa es que aquí no puse los valores pero en principio si uno evalúa esto con un pico van por velocidad por cera al cuadrado por cero pone aquí 1 partido sobre 20 la constante de gravedad lograba libertad al que sabe que es un valor que tampoco es tan siempre en torno a 100 no es que aquí hay un cambio muy grande y esto después lo pone a cabo pone la entropía con el valor repasando estos valores que también son similares al final en cuanto a órdenes de magnitud y lo normalizan a la densidad crítica esto da el valor que uno busca de cero por diez en torno a cero por un dos que es lo que uno observa ahora que es lo que se trae los datos de la isotropía y de observar que lo ocurren en esos instantes entonces es un poco para explicarles de que va la reliquia más de la cero porque ahora vamos a pasar a una parte un poco complementaria o la parte donde hay más actividad desde el punto de vista de los teóricos de los teóricos de parte que es lo que se ha hecho el guío está dependiendo de la sección de la cobre ¿verdad? sí me parece que se está dependiendo también de la consola de la cobre ¿verdad? bueno pues también usted precisamente estuvo dependiendo de la cobre entonces tampoco es una consola como el hiel está normalizado a la entropía y la entropía cambia con el tiempo aquí va la constante de jabón dentro pero a lo que te interesa o los datos la reliquia manda que se estima desde se estima desde los datos por ejemplo del 100b entonces es lo que está ocurriendo al tiempo del 100b no al tiempo de agua fíjate que se forma el 100b donde ya la materia oscura se puede estimar la abundancia de materia oscura lo único que hace la materia oscura es simplemente diluirse porque el volumen comóvil se va expandiendo pero es constante dentro del volumen comóvil eso no quiere decir que si yo tomo un centímetro cúbico al pasar del tiempo hay menos y menos materia oscura eso es lo que pasa pero si uno agarra un volumen comóvil que significa un volumen donde se va vaciando la expansión del universo la cantidad de materia oscura que está dentro de ese volumen se puede cambiar es un juego entre en la forma más fácil de entender la expansión del universo de asumir que tiene una escala y tú la vas siguiendo cómo se mueve esta escala todas las partículas que están dentro se mantienen igual no cambian pero claro si ahora te vas a la escala de experimentos donde tú realmente estás viendo un volumen físico no un volumen que cambia en el tiempo la desigualdad pero por otro lado ya esto bueno digamos que el hiel ahora a la tierra ya no no está relacionado tanto con el volumen comóvil porque se han formado otras escuras la materia oscura ha empezado a colapsar gravitacionalmente y se han formado zonas de más densidad y menos densidad esto es solo válido a los meses tempranos y a escalas muy grandes son escalas como lo justo y que haya homotilidad y suotos o sea esto es válido son las escalas donde las posiciones van bueno entonces pasemos un poco al sector de modelos de física de partículas esto es básicamente voy a mostrar modelos que no son los más populares digamos los más populares desde el punto de vista que la mayoría trabajan en el modo supersimitivo o cosas así y tal vez no son tan conocidos pero son muy interesantes desde mi punto de vista uno es el solo por por nombrar cual sería el modelo más simple de materia oscura este es el modelo de lo deline simple dark matter model que este es el laranjiano o sea digamos esta parte aquí es el laranjiano del modelo y esto sería todo el modelo estándar aquí vamos a copiar la parte de un constante recibe y el único término donde se conecta la materia oscura con el modelo estándar es a través de un puerto es el término cuartico donde tiene pi cuadrado y sobre todo lo que dice la materia oscura en este caso este modelo que es simple se asume que es el caso más simple que sea real una escala real y esté cargado por una simetría discreta para evitar de que decaiga simplemente una simetría puesta dentro y la interacción con el modelo como decía antes es solo vía la partícula y lambda phi tiene un signo correcto ¿cómo? lambda phi tiene el signo correcto digo que no hay sí nunca se forma perfecto del vacío de la partícula phi esta simetría discreta se mantiene hasta el final no es análogo del Higgs no no es el Higgs pero la única forma de comunicarse que respeta toda la simetría del modelo estándar y la nueva simetría es a través de un término cuarto donde dos veces la partícula va a ser phi cuadrado contra el Higgs cuadrado así entonces la parte del modelo básicamente tiene dos parámetros por eso es el más simple que son dos parámetros relevantes para materia oscura que son la masa de la partícula phi que me falta un cuadrado y el acoplamiento con el Higgs este término que está acá en principio no es relevante desde el punto de vista de la relicabandos porque simplemente lo único que está haciendo es que está haciendo descarga entre materia oscura a materia oscura podría ser relevante por otro tipo de análisis donde se está viendo efectos como un ejemplo en el Palette Plaster para poner contas y este valor no puede ser muy grande o muy pequeño pero por lo general este valor puede ser ya tan grande como uno quiera pero no sobre el límite perturbativo y bueno estos son este es el modelo más simple y bueno un ejercicio que podemos hacer ahora es tratar de dibujar los diagramas que son relevantes para los casos de relicabandos y en este caso simplemente leer de la relicabandos se puede ya más o menos entubir qué tipo de procesos están están relacionados con la con la relicabandos en este caso sería queremos calcular los procesos que sean BFI como decía antes es el es un mecanismo por donde tienes el Higgs digamos que en la región uno tiene lo vértice de que son y Higgs entonces y bueno la única forma es el Higgs como se conectan los standers y como se conectan los standers son las razones de Higgs o 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 Higgs entonces prácticamente nuestro lego son esos tres diagramas entonces un caso es un canal S con Higgs como medidor y aquí tenemos microfermiones o lo mismo con la función de Higgs y aquí tenemos ya después nos quedan otros diagramas como bueno me falta uno un lego que realmente es el término cuartico entonces tendríamos también ese ya está hecho H H HH en principio como esto es un doble de Higgs también tendríamos la manipulación siguiendo a posones de Boston que a su vez después se transforman en Z con un doble dependiendo con cual gozón de cual es el proceso y falta un diagrama más si alguien puede imaginar cual estaría faltando que otro lego falta de los que hay faltaría más o menos uno que es que usa la misma materia de Spinox si no me equivoco son todos esos los diagramas que hay que son realmente para materia oscura todo esto va a contribuir al cálculo de Relique Banco como pueden ver en el modelo más simple ya hay seis diagramas bueno muchos más diagramas porque esto hay que numerarlo por el número de termiones y de cuartos que hay de lectones y de cuartos entonces ah y me faltaba uno que es acá que es el término de interferencia entre un canal u con el fix entonces si uno quiere calcular esto como amplitudes scattering o sea calcular las amplitudes calcular las cross sections integrarlas en la ecuación uno se va a borrar un montón lo típico es poder usar herramientas numéricas como por ejemplo está el código microómegas que hace la vida un poquito más sencillo porque utilizando está interfaseado con Kahlke o Lange y uno puede escribir directamente en la granjía del modelo y ya microómegas se encarga de evolucionar la ecuación de Boltzmann y darle valor de la Relique Abandance para el set de parámetros que uno está dando entonces ayuda mucho más fácil a entender cómo la relación entre parámetros y Relique Abandance entonces por ejemplo en este caso obvio en esta parte esta parte no es muy interesante simplemente estudio un plus con la sección eficaz de aniquilación versus masa de la baja y oscura y como tenemos básicamente todos los parámetros la masa y el acoplamiento y tenemos una restricción que es la Relique Abandance el valor de la Relique Abandance eso con una relación muy precisa entre masa y acoplamiento y en este caso simplemente todo el modelo está prediciendo estas son son resonancias entonces el valor es más o menos constante en torno al valor que les decía antes que en la escala natural que es que por día la menos 26 en este caso no hay supresión por helicidad lo que es decir que depende de la velocidad o de la temperatura porque son escaleras grados pero si consideramos un fermión si que habría un fermión de mayorana así que estos valores irían por abajo entonces una parte que se puede ver de este gráfico bueno estos son los límites de fermi en vivo y barro para el tiempo que fue hecho este valor entonces una de las cosas que puedo ver hay tres digamos tres distintos regímenes uno es esta parte aquí hasta donde sube y esto es debido a que la materia oscura es tan ligera que la temperatura el risado es tan baja que está justo en el momento donde están ocurriendo las transiciones del cambio en la fase de UCD pasa de tener pocas partículas a tener un poco más porque se forman los piones y entran como partículas no en un verso temprano o sea que sube un poquito porque el número de grava libertad cambia tenemos una zona que es más o menos constante que es aquí está relacionada simplemente por la sección de mi eficacia de inflación no cambia con la temperatura y aquí tenemos otras regiones que están relacionadas con resonancias ¿qué tipo de resonancias? en este caso esta resonancia está más o menos como a como a 60 62.5 GB y eso es una resonancia debido a que como en el proceso son si por ejemplo como estas partículas se están aniquilando básicamente en reposo la energía de centro de masa más o menos sería dos veces la masa de la materia circular cuatro veces la masa de la materia circular más términos relacionados con la temperatura con un extra poso de temperatura ya que esto es la sección de eficacia de aniquilación pero está ahora lo sonó también la sección de eficacia de aniquilación al tiempo del frisado entonces en este caso se ve una red cuadrada para que sea más similares por medio la más larga la más extra por temperaturas y si esto es más o menos si la resonancia ocurre a 60 y a 62.5 eso está ocurriendo aquí en la energía de centro de masa básicamente está acercando a la masa en el polo del propagador del diagrama eso significa que la sección eficaz se está haciendo muy grande y si la sección eficaz se hace muy grande lo pueden ver de esta pórmula más o menos el yield es uno partido por la sección eficaz de aniquilación si la sección eficaz de aniquilación se hace muy grande el yield se hace muy chico y la reliquia bandas tiende a hacerse muy baja pero como la reliquia bandas es un constraint lo que uno está como uno puede compensar que la sección eficaz se vaya a hacer muy grande es reduciendo el valor del cambio porque al final uno tiene que saber aquí está el que yo llamo lambda y h esto no hay control sobre esto sobre esto es el único control que hay entonces si la sección eficaz a un valor igual de el acoplamiento se hace muy grande entonces la única forma de compensarlo para que se mantenga el valor de 3 por día a la menos 26 al tiempo al cesado es reducir el valor del acoplamiento entonces por eso esta sección eficaz se baja porque hay una resonancia después tienes otros picos que están aquí que crecen suben crecen que están relacionados cuando se empiezan a abrir los canales relacionados al Z y al W y otro término que está acá que es a la masa de Higgs que es cuando se abre del canal por el vértice cuarto no tiene ninguna supresión porque no hay un propagador de la misma entonces más o menos uno siempre ve este tipo de diagramas de figuras que se forman porque entre medio hay resonancia digamos si la masa de Higgs fuera más pesada o más ligera este pico por ejemplo de valle que está aquí se movería más en la dos pero bueno si uno compara ahora esa era la sección eficaz de la liquidación ahora en el mismo modelo uno compara la sección la cross-section de spin independent que en la cross-section que se buscó por ejemplo en el elemento de visión directa uno sigue manteniendo la misma relación acoplamiento masa y reliquia bandas y la línea negra que está acá es lo que viene del modelo con un solo material esto a su vez desde el punto de vista de la interacción con quarks está muy fijo en quarks aquí se acoplan los quarks y el acoplamiento de la masa está relacionado por la reliquia bandas entonces también da una como se llama una línea que es muy apretada y que está restringida más por la reliquia bandas ¿cuál es el punto que pone la moraleja? que por ejemplo estas líneas que están acá son los contenidos experimentales del tiempo que fue hecho este paper por ejemplo esto que está acá que es el axe del 2013 está poniendo una presión inmensa sobre gran parte del espacio de parámetros sobre esta región del ámbito de escuras y es desde 8 GB hasta digamos 200 GB el lambda ya está restringido o sea tenemos el width invisible de Higgs vendido por el LHC si si es verdad pero en este caso al tiempo de esto todavía no está bien todavía no está o sea se todavía restringe más exacto técnicamente de aquí para acá para abajo el lambda tiene que ser muy pequeño para estar bien con los datos de invisible de aquí de aquí de hecho es un observable extra que se agrega ahora en el tiempo de que se ha llegado esto pero eso permite ir a las masas más grandes también ¿el Higgs invisible? no, no si el acoplamiento se hace abajo para conservar la abundancia reliquia permite que las masas puedan ser más grandes porque la decisión eficaz se está haciendo abajo o sea la masa del intermater va a llegar a un nivel máximo donde ya el recuperamiento tiene que ser no perturbativo entonces hay que ser como el máximo posible el valor de acá lo del invisible decay es simplemente si la masa de la materia es pura es más ligera que la mitad de la masa de Higgs ahí se aplica y ahí tiene que ser un valor pequeño para aceptar bien con el Higgs pero si es pequeño no va a poder reproducir la marca banda ahí entra la contradicción entre uno cerrable y el otro de hecho habían trabajos muy interesantes del tiempo de detección directa asumiendo este tipo de modelos porque usando detección directa uno podía implicar el tamaño del invisible decay del Higgs antes de que hubieran medidas del invisible decay del Higgs uno podía hacer experimentos de detección directa para decir cuán grande o cuán pelleño tenía que ser el valor para que fuera compatible con estar bien con los direct detection si no encontrábamos el Higgs podemos echar la culpa de la materia oscura claro no, si entonces lo que pasa aquí en este modelo como es tan simple tiene un problema que ya entra en contradicción con búsquedas directas de experimentos de adicción directa entonces queda solamente para este modelo regiones que son ligeras o regiones que son más pesadas que 200 kg tampoco es una catástrofe pero por lo menos esta zona que está aquí central está más o menos solamente para un escalar está destruido cuál era la diferencia en este trabajo es que había más escalares entonces uno podía como ya tenía fuego con más partículas podía reducir el valor de la reliquia bandas en el centro partor debido a que había otra componente de materia pero en el sentido de que cuando es el modelo más simple uno está forzado a vivir en ese acudo y no puede escapar vamos a un modelo un poquito más pero ¿qué nos decía? este es para spin independencia ¿no? ¿perdónde? ¿cierto? este es para búsquedas directas indirectas y este sería la resection para spin independencia ¿y qué nos decía cuando no hay dependencia cuando hay dependencia en el spin ¿podríamos tener algo así? ¿podríamos también tener resecciones sobre la parte de la cantidad como de la figura? depende de la construcción por eso el próximo modelo tiene un fermión entonces ¿por qué? uno no puede en este modelo tan simple simplemente no se puede para buscar en este tipo de modelos un hombre o un escalar que se puede acoplar fácil con el Higgs por el potencial escalar permite cualquier escalar sea por ahí el problema es que los fermiones necesitan tener otro mediador extra para poder acoplarlo al Higgs porque si no rompería en los servicios clínicos o así entonces el modelo que sigue en dificultad es el que se llama fermión simple que se asume que en este caso el fermión más simple sería un fermión de mayorana conectado con el modelo estándar que lleva otro escalar que es un cicleno por ejemplo aquí tenemos lagrangiano el término cinético y de masa de este fermión el término de interacción entre la materia oscura que es Phi con el nuevo escalar que es Phi el término cinético del escalar del mediador y todo el potencial de escalar que se puede construir que no rompe ninguna simulidad en este caso un término público un término cuártico y un término de interacción con el Higgs que es una potencia de Phi y una potencia cuadrada sobre el intercambio en este caso que hemos puesto solamente dos partículas pasamos de tener dos parámetros o tres parámetros en un total y vamos para el caso de Biner simple a tener siete parámetros de los cuales de los siete parámetros uno podría decir que tal vez uno o dos de estos siete no son tan relevantes para materia de lectura pero el resto sí solo agregar una partícula más hizo subir el grado de dificultad del modelo no sé si es de silo exponencial pero en un valor grande entonces pero si uno tiene más parámetros uno tiene más libertad para poder reproducir observables entonces otro pequeño ejercicio es tratar de describir los diagramas de Feynman que podría estar relacionados con la reliquia abundance en este caso no sé si bueno vamos a primero bueno llegamos una pregunta y micromedias también puede en micromedias también pueden meter este tipo de modelos sí sí aunque hay en los siete parámetros en este caso sí sí uno construye el ángel de la grandiana ¿no? exacto y hay algo normalmente aquí en el momento no sé la combinación láncel micro-omega para hacer modelos de materia oscura es súper fácil de usar para poder hacer ahora si quieres aparte de los constraints de materia oscura quieres poner constraints relacionados con violación de sabor observable de violación de sabor o carpool o how looks de masa de energía o así y ya la herramienta se te hace muy chiquilla y tal vez tienes que pasar a otra complementar pero le lleva ventaja al otro código no me acuerdo mientras que el phi tiene interacciones con el higgs tiene el cuartico y el higgs tiene ¿qué más tiene? tiene las que son propias de él pero antes de lo que se lo voy a mirar como una tendencia aparte de una tendencia como este escalar no tiene ninguna simetría propia o sea es un parámetro totalmente simple podría adquirir un valor de expectación de vacío por otro lado este tipo de interacción o sea por un lado el phi puede adquirir un valor de expectación de vacío si no se controlan bien los valores de los lámparos además como el higgs si tiene valor de expectación cuando este se transforma su valor de expectación va a generar un término de mezcla entre el higgs y el phi eso significa que técnicamente vamos a tener si nuestro modelo original tiene un phi y lo que llamamos higgs estos dos campos se van a mezclar y vas a tener un escalar 1 y un escalar 2 donde por ejemplo si el 1 es el de 125.9gb que se compra los carbiones como el higgs tiene que ser muy parecido a este o sea el ángulo de mezcla tiene que dar uno que se comporta como un higgs por ejemplo el S1 por darle un asignando un valor entonces técnicamente debido a que existe la mezcla con el higgs la materia oscura no le asiste apopada al higgs pero a través de una entonces los diagramas en este caso se reducen a cosas similares que el modelo anterior pero que obviamente tienen más parámetros tenemos que obtener el S1 S1 S2 o lo mismo S1 S2 doble sin zetas model canales donde uno tiene un canal de no batería oscura en un canal teo y en un canal tu esto van a ir a S1 S2 S1 S2 y en un canal que lo es el punto de vista de las topologías del tipo de diagrama los dos modelos son muy parecidos solo la única diferencia es que tienen más parámetros tienen más parámetros y el otro punto es que los parámetros ahora uno puede como tiene dos escalares dos mediadores van a ver dos resonancias distintas cuando la masa de la materia oscura sea la mitad del mediador o sea cuando dos veces la masa de la materia oscura sea la masa del mediador van a ver todo tipo de resonancias y por otro lado la detección directa que sería bueno la detección directa lo que está acá que es el acoplamiento es un diagrama de este estilo pero con quarks uno puede utilizar que es uno de los escalares que es más pesado más ligero para aliviar la tensión y poder tener cubrir esta zona del espacio parámetro o sea esta zona del mapa speed independent más el armado entonces ya simplemente con agregar un nuevo mediador tener dos mediadores apartos o sea tener el Kicks y otro más uno ya puede sobrepasar todas las cotas sin tanta complicación bueno el otro modelo que es ya este siguiendo como un poco el grado de ejecutar pero este ya está más estudiado en contextos anteriores a la estudiando la arquitectura es el Ineskicks Darmatter Model que básicamente es un modelo estándar con dos dobletes de Higgs en el cual uno de los dobletes de Higgs se le da una simetría distinta una Z2 para evitar que decaiga y que adquiera B en ese sentido toda la interacción entre el modelo entre Darmatter y el modelo estándar ocurre en el potencial escalar pero ahora se pone más complicado hay más parámetros están los términos de masa en cuanto a los términos de cuatro cuárticos en la interacción entre Higgs con materia oscura otro término que es un Daga de Higgs con materia oscura al cuadrado otro término que es un Dama 5 que tiene un Dama 5 aquí por ejemplo para solo nombrar este sería el Higgs el doblete donde sale el Higgs este sería el doblete donde sale la materia oscura donde los candidatos a materia oscura en este caso pueden ser dos dependiendo en cual sea el más pesado o el más ligero el S que sería una escala real o el A que sería un Z2 escalar entonces en ese sentido por ejemplo este es un trabajo que hicieron reciente aunque el modelo es bastante antiguo entonces han habido versiones revisadas de los datos o sea del espacio parámetro en términos de los nuevos datos esto es un caso donde va el cálculo de la relicabandance usando un microomegas versus la masa de la materia oscura del H digamos que el Higgs del modelo estándar es un H pequeño y aquí en este caso le han puesto un H grande que significa que aquí le ponen S sería la materia oscura entonces aquí lo que podemos ver acá básicamente es que hay regiones del espacio parámetro que dan relicabandance más grandes que el valor observado que se obtiene del 100.000 el 0.11 por H2 H2 perdón entonces hay regiones del espacio parámetro que te dan sobre abundancia de materia oscura y otra parte del espacio parámetro que te dan no te dan suficiente abundancia para el próximo dato aquí entra otro punto que no lo había comentado antes pero vale la pena siempre comentarlo que técnicamente los datos que dan sobre abundancia están excluidos pero los datos que dan la suficiente abundancia no estarían excluidos en 100% eso significa que si uno asume que la materia oscura de tu modelo es la materia oscura es el único tipo de materia oscura que hay en el universo uno está obligado a vivir en esa línea pero uno puede suponer de que tu modelo porque en este modelo el doble TG solo provee una parte de la materia oscura entonces en ese sentido la relica abandance de tu materia oscura no tiene necesaria que sea la máxima puede ser un poco menos una fracción de ser menos que significa que la fracción de que tu modelo tenga una sección eficaz más o sea una relica abandance más pequeña que la relica abandance observada eso significa que tu cross section es más grande o sea que es un lo que decíamos antes con el uno calcula el yield si tu cross section es más grande te da un yield más pequeño y eso es un yield más grande o sea si este valor es más grande esto te da pequeño y tu relica abandance es menor o sea nosotros estamos en este plot este de aquí estamos en la región donde la sección eficaz de aniquilación más o menos por lo menos implicado es más grande 3 por 10 a la menos 26 6 y aquí me sirve que esta sección de aniquilación sea más grande es que técnicamente si esta es parte de la materia oscura porque además es estable va a ser un remanente una fracción tiene una sección de aniquilación más grande eso significa que podría brillar más en búsquedas indirectas y ser más fácil de detectar en búsquedas directas que significa eso si pensamos en el modelo el simple un simple significa que como este valor es mayor eso significa que la sección de speed independent perdón sería más grande un cierto valor speed independent digamos cuando es omega h cuadrado igual a 0.11 pero a su vez como hay menos abundancia eso quiere decir que la densidad de materia oscura de la tierra es menor que la densidad de materia oscura cuando uno tiene omega h cuadrado 0.12 esto ayuda porque se pueden hacer búsquedas con detección directa para componentes de materia oscura que no son las dominantes porque uno este sube digamos que si se acuerdan más o menos la tasa de la tasa de interacción por energía de retroceso depende de la sección eficaz de la sección eficaz por dos términos como acuerdo bien y de la de la densidad si uno crece el otro decrece pero este valor se mantiene más o menos constante o sea se mantiene el mismo orden entonces esto ayuda a que en detección directa no es necesario buscar toda la materia oscura pero también se podrían detectar subcomponentes de materia oscura que te dan una señal que te podrían dar una señal por ejemplo en este caso si tu modelo tú dices bueno de hecho mi materia oscura no es toda la materia oscura del universo porque supongo que hay otro modelo más grande que esta una extensión más grande que este que me da otros candidatos de materia oscura o que la de escalas que no las puedo detectar con detección directa con detección directa entonces en este caso uno puede testear este tipo de modelo sin necesidad de que sea toda la materia oscura bueno esta es la misma idea básicamente aquí está la sección eficaz de aniquilación y un cubo lo que necesitaba sino que está en la línea azul la zona azul significa que es reproduce los valores de la relica banda está en la zona roja significa que hay tanta materia oscura que el universo se hubiera recolapsado entonces estos realmente están excluidos pero toda la región verde es la región que está permitida pero solamente y sería una subcomponente de toda la materia oscura lo mismo con aquí no hay un producto sino con el producto de detección directa el otro modelo que este es el penúltimo es el modelo que se llama el modelo fotogénico fotogénico de materia oscura que la idea original es prácticamente un mecanismo para proveer de masa a los neutrinos que no sea el típico CISO o AT-Level pero a nivel de luz y en este caso para poder tener que la contribución a un luz domine sobre la construcción AT-Level es necesario que aquí dentro haya algún tipo de simestría que proteja estas partículas o sea un número cuántico que se mueve dentro y de esa forma prohíbe que por ejemplo este eta que está acá tiene un valor de expectación y entonces uno tiene un CISO a nivel alto entonces en este caso como hay un número cuántico dando vuelta aquí que se conserva uno podría tener cantidad de materia oscura dando vuelta dentro y relacionar en cierta forma la masa de los neutrinos con algún tipo de fenomenología de materia oscura entonces en este caso sabemos que la masa de los neutrinos simplemente son factores de luz que dependen de los acoplamientos entre neutrino este que es un fermión de mayorana y este que es un doble de escalar y de esta forma uno puede encontrar una relación entre los acoplamientos y la masa al tener una relación con los acoplamientos uno tiene una relación con la relica band por ejemplo como para mostrar en la imagen del modelo simplemente un término de masa de mayorana para el fermión de mayorana y un acoplamiento con los lectones vía un doblete un doblete que sería un doblete muy parecido de hecho sería el mismo doblete que ocurre en el inner Higgs model o sea en el sentido de este es un por si nos demuestra que el fermión right handed un doblete y un doblete de electrónico como este escalar está aquí también entra en el potencial escalar entonces también tiene muchos parámetros y por ejemplo este tipo de de modelos tiene la ventaja de que aparte de poder reproducir reliquia pandas por ejemplo en este caso están viendo cuál es el tamaño de los yukawas de los acoplamientos que están aquí con respecto a la masa y la materia oscura reproduciendo ya la reliquia pandas uno puede ver que por ejemplo hay un cierto tipo de estructura por ejemplo que los Tau tienen que vivir no pueden ser muy pequeñitos mientras que los Muones pueden ser un poco muy grandes y los 1 a electrón pueden ser un poco más grandes esto porque en cierta forma está restringido por las masas de los neutrinos y restringido también porque como tiene que explicar la cantidad de materiales de la reliquia pandas también como uno tiene este tipo de procesos uno puede jugar en el loop poner en vez de un neutrino un tipo de configuración donde hay un electrón cargado en ese caso uno puede estudiar el mismo modelo pero desde el punto de vista de procesos de violación de sabor como será por ejemplo un Muon a electrón un fotón ya que dentro de los loops van a aparecer también un parque y en este caso en este trabajo en este plot se puede ver también el tamaño de este caso de los Yukawa de los Muones versus la masa de la materia oscura y ver cómo funciona si uno no toma ningún tipo de restricción de violación de sabor si se toman solo los valores que son compatibles con los experimentos actuales y si uno espera cuál será la sensitividad con futuros experimentos y que todavía no se encuentran en el proceso en este caso se van subiendo los experimentos de violación de sabor van en cierta forma subiendo subiendo el valor de la masa de la materia oscura para que se compatile con relicabandance y con observables de violación de sabor el otro modelo que ya vamos siempre subiendo en complejidad es lo que se llama un simples triples de Scott O'Genie que usa la idea del mismo proceso del Scott O'Genie que es tener la masa en los lentillos a nivel de un look pero en este caso uno tiene la materia oscura en el programa y aquí dentro uno puede tener un un sinclet en el sentido en el sentido en que uno tiene este término en el laranjiano aparece un L que es la N pero aparte por todo lo que tiene que lo que está relacionado con con la con preservar la sincleta de esos dos este término podría ser un triplete de esos en este caso aparece un término que es sería L sigma donde este es un triplete un doblete esto es un doblete y esto en este caso era un doblete y aquí para poder conectar los dos es necesario poner un triplete otro triplete para tener un término triplete triplete entonces ¿cuál es la ventaja de esto? una de las cosas que nos comenté sobre el modelo de cotogenic al inicio es que si tratan de conectar materia oscura o sea un canal de aniquilación o un canal de scattering con estados finales que son quarks no es posible atribuernos solo al nivel eso quiere decir que este tipo de modelos tiene una 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 sección eficaz de spinning depende demasiado suprimida que está por acá o sea casi no hay conexión con los quarks por esa razón no puede ser buscado en el experimento de detección de hígado pero en este modelo como uno tiene aquí un escalar este escalar se va a mezclar con el gilis porque al final este escalar tiene un triplete de sub 2 sin hipercarga y no tiene una simetría que la proteja de decaer entonces puede adquirir un valor de expectación y un trato con el gilis y de esa forma uno puede conectar la dark matter y a la mezcla con el gilis a los quarks entonces eso le da un extra al modelo así y es un poco lo que pasa por ejemplo en supersimetría bueno el modelo siguiendo con la complicación ahora el agregiano es aún más feo con un potencial escalar aún más horrible entonces si se dan cuenta por eso a veces la gente prefiere hacer modelos modelos simplificados lo que comentaban para el caso coleccionador porque si uno quiere construir un modelo que esté bien con todas las simetrías agregar una partícula más y agregar una pesadilla más a la solución entonces por ejemplo aquí también se ve la relica pandas o sea la sección eficaz de liquidación los puntos estos están bien con la relica pandas y se pueden ver distintas regiones que la voy a explicar ahora esta región azul significa como la materia oscura la materia oscura al final la vamos a llamar aquí es una combinación de cinclete más triplete las componentes neutrales entre cinclete y triplete la materia oscura entonces puede ser que tu materia oscura sea 100% o muy cercano a 100% cinclete que son los puntos azul un término entre medio que sería medio triplete medio cinclete que está aquí en anaranjado y cuando es 100% triplete por las interacciones y por todo lo que tiene que ver que ahora es una partícula que interacciona con los bosones de gauge ya tiene una complementa de gauge fuerte o sea para tener un valor mucho más grande que solamente una complementa con el Higgs esta es muy para reproducir la relica blandas es un valor muy preciso que es 2.7 tibi también en este caso el modelo como ahora está el este omega que se va a mezclar con el Higgs se activa el canal de detección directa y aquí se puede ver un poco gracias a que existe el escalar ahora con respecto a estos datos de xenon de justa directa se pueden acceder a regiones que ya están excluidas pero el modelo tiene potencial de acercarse a las cosas y bueno y eso ya es un modelo un poco para para rebondiar sobre mi tabla aquí no me he pasado o me he pasado con ello vamos bien bueno entonces un poco ya para terminar el curso así lo que hemos visto más o menos para que tengan la idea de que se trata la materia de suture es digamos si uno recién entra se puede ver que es un problema muy grande y muy difícil de abordar pero al final poco a poco hay que ir considerando distintos créditos de arena para tener una idea de que va esta área y bueno gracias tengo dos preguntas sencillas ¿cuánto porcentaje de la temperatura se encuentra aquí en la tierra en nuestra tierra o por ejemplo en el sistema solar en el sistema solar se estima que de hecho ese era un ejercicio que quería hacer ayer pero no lo hice bueno digamos que a la tierra no sé si te acuerdas en la primera clase estaba había un plot que era simplemente voy a mostrar que la estimación a la tierra es de esto es la densidad la densidad de energía de materia oscura a la Tierra, a la opción del sistema solar y según las observaciones para explicar la dinámica de la Vía Láctea va el valor nominal que se usa siempre no digamos en términos de densidad mejor dicho es en porcentaje es 100% mayor única o no, o cuántos digamos, es mejor dicho no en densidades sino en densidades es muy engañoso si se afecta a la gravidad por ejemplo terrestre o no si uno asume que la densidad está en la normalización en la Tierra es GV partido por centímetro cúbico y tú asume que tu materia oscura tiene la masa del protón de un GV para ponerlo a nivel de que sea tan pesado como el protón entonces prácticamente la cantidad de materia oscura es la masa por el objeto ro partido por la masa de la materia oscura de las partículas no, ¿cuál es el porcentaje? ahora si lo incluye no, ¿es el porcentaje o es despeciable? entonces ¿se puede detectar la materia oscura aquí o no? el que va a generar el 5% de materia variótica es el porcentaje de la Tierra ¿es el porcentaje de la Tierra? en la Tierra en sí hay más materia variótica porque si no lo traigo aquí ¿cuánto más? ¿cuánto menos? o sea, si por ejemplo si integras esta intensidad de números por el volumen del sistema solar por el radio del sistema solar te va a dar que la cantidad de las fracciones como, si no me equivoco debería ser un bueno, haciendo el cálculo hacia la baja yo diría como 20% no, si es en la esfera es una cantidad grande de materia oscura no va a modificar la dinámica de la galaxia porque si te acuerdas de física de Newtonana si pones una destrucción homogénea de materia es como si no contara para la distancia va subiendo un poquito pero no modifica tanto la la curva de rotación de los planetas o sea, la órbita de los planetas en sí es despreciable para la dinámica solar para decirlo así, rápido se puede estimar solo si son objetos que están demasiado lejos del sol porque el sol ya tiene una influencia gravitacional demasiado grande no estamos protegidos entonces Dios protege nos de la materia oscura o como es Dios bueno, no es el mismo aquí no tenemos sinceramente tanta materia oscura tenemos que detectarla entonces aquí hoy tiene que ser parte de la realidad de nuestra tierra bueno, en principio el sol debido a que si se asume que la materia oscura interacciona con la oscura el sol tiene el sistema solar en sí tiene un mini halo de materia oscura pero un mini halo mucho menos mucho menos en qué entonces ya de qué es la materia bariónica de la energía al nivel de la tierra yo diría que sí porque el problema de la diferencia entre la materia oscura y la materia bariónica es que la materia bariónica como tiene interacciones entre electromagnéticas pierde energía muy rápido y tiende a colapsar más rápido que el lado de la materia también quiero hacer un comentario porque precisamente hablar de las personas más pobres como George Hays y Tim de Clinton es por ejemplo también lo que se ha recientemente está hablando de estas y están interesados en estas de las del universo como infinitas como una reja tridimensional y en los dientes se encuentran ellos menos en las situaciones de Cristo no se están interesados digamos en las situaciones estas tal vez no creen mucho entonces en la materia oscura no creen para nada entonces la materia oscura parece que se más cree en la materia no visible pero no como digamos la figura de la materia estándar yo sé que esto no debe ser algo subadente como como visión absoluta y clásica no, claro exactamente por eso la ciencia se tiene que revaluar y reevaluar siempre pero el punto es que la materia oscura esta que se determina gravitacionalmente no necesariamente tiene que ser la materia oscura Wings Wings es solo porque existe ahora tenemos la tecnología para poder estudiar las escalas de energía donde viven los Wings pueden ser agujeros negros primordiales pero los agujeros negros primordiales no pueden ser la componente dominante de materia oscura porque si no la onda gravitacional de todo el negro primordiales ya se hubieran visto con la I.V. se hubieran visto hace mucho tiempo ¿qué es el de si la tierra en gravedad modificada porque es la otra vertiente de cómo tratar de explicar la materia oscura tienen los problemas de que existen objetos que van en contradicción con la gravedad modificada como la del pallet cluster y por lo general los modelos de gravedad modificada para poder explicar la asimetría del CMD las perturbaciones del CMD requieren tener materia oscura no tanto pero requieren o sea independiente de que uno modifique la gravedad necesite agregar más materia de las proporciones que se ha abrazado sea como sea hay una parte del universo que no se entiende y eso por eso estamos en toda la investigación de la idea y por otro lado y por otro lado lo que veo es un número uno que no alcanza de nombrar cuando esto dice para que Dios no proteja la materia oscura de hecho pero esto es más curiosidad uno de los modelos de lo que trabaja en Misa Randa es para tratar de ver el efecto que tiene cuando el sistema el sistema solar al final se está moviendo en un digamos este es el disco galáctico básicamente el sistema solar como esto también tiene su propio potencial de gravitación la mayoría de los sistemas solares aparte de tener una órbita con respecto al centro galáctico también se mueven periódicamente de esta manera en torno al disco y la cosa es que esto tiene no sé una versión como 15 millones de años 15 mil millones de años algo así y lo que veían y también coincide que cada 15 mil millones de años hay una extensión masiva en la Tierra y esto es debido porque puede venir un objeto que se perturba que está en la nube de Outdoor un asteroide que al final colapsa y cae en la Tierra entonces uno de los modelos que tenía Alice Randa era decir que en realidad en esta zona si la materia oscura tiene un tipo de interacción un poquito más fuerte puede formar un extra de materia oscura aquí y ser la responsable de perturbar objetos como asteroides que están en esta nube y hacer la Tierra cada pues el sentido si nos lanzan un asteroide la materia oscura se está protegiendo para que se lo alcance pero esa es la idea de empezar a especular un poco con fundamentos físicos para tratar de ver porque puede ser que ninguna de estas teorías sea al final la correcta y que todavía hay que pensar aún más ortogonal a lo convencional para ver que esa es la idea que la materia oscura se nos ha Entonces, digamos has dicho que además de la sección elástica de aniquilación, también impones una cosa de perturbatividad. Ah, sí. Eso porque para evitar que correcciones cuánticas grupos y cosas así destruyan lo que uno tiene. O sea, para hacer que las correcciones cuánticas no sean más importantes que los términos a nivel largo. ¿Y eso a cuál de los dos aportes nos afecta más? ¿La fiel o la monarquía? Bueno, en principio, desde el punto de vista del fenomenología, consiste en el modelo como teoría de perturbación, ambos. Pero desde el punto de vista del proceso físico, debería ser este un poco más, porque este al final es lo que cambia la densidad de número de material escuro. Es simplemente material oscuro e interruptor en el anellamiento. Podría afectar, eso sí, claro. Si ves observables que sean pruebas astrofísicas donde requieres que la materia oscura tenga una autointeracción un poco más fuerte. Para tener algún tipo de deviación, como en el caso de que no interactúas para una alfala de plástico. Y, digamos, esto también tiene efectos, digamos, por ejemplo, en la marca del TIC, en el acuparante cuántico del TIC. ¿Eso es relevante para algo o no? No, de hecho, uno de los constrén extra que se hace, pero no en este modelo, por ejemplo, en esto de Jenny, que ha sido bastante estudiador, es ver como aquí hay luz. Da la idea de estudiar el potencial escalar y cómo se comporta a escalas más grandes de energía. Entonces, yo me acuerdo con un trabajo de Alexander Merle que yo veía, porque uno asume de que hay una simetría discreta que protege las partículas que están acá. Pero, cuando van corriendo con la escala, por las RGI del modelo, podría irse a un sector donde tu simetría discreta no está, se rompe a escalas más grandes. Entonces, esto daría que, si uno ahora envuelve bien el Big Bang, parte de partículas que son inestables y de repente se restaura una simetría y la materia oscura nace de la restauración de esa simetría. El problema es, el punto es que si esa restauración de la simetría ocurre, si ocurre después del frisado, de donde hubiera sido el frisado, no puede producir la batalla oscura. Pero si ocurre antes del frisado, le da tiempo a que entre en equilibrio térmico, porque de repente estas partículas que decaen, se vuelven estables, entonces pueden alcanzar un equilibrio térmico y explicar la república cuando tienen como un juego. O sea, estudiar también el modelo a grandes escalas, da información. Pero después viene la pregunta filosófica de que, bueno, si es que un modelo simplemente baja energía, corre las RGI y esa alta energía, tal vez no tiene mucho sentido. En principio debería haber otro tipo de física más allá de este esquema. Perdón, pero pensando en tu explicación sobre esta esfera, precisamente estoy pensando que cuando está en la esfera, entonces ya solamente en el centro no afecta. Por otro lado, si por ejemplo estamos aquí y tenemos una esfera donde el sol está en el centro, entonces esto debería dar una masa mucho más grande que, digamos, la realidad del sol. Entonces si luego llegamos o metemos algún aparato así en el centro, así en el sol, entonces en la cercanía del sol, entonces tenemos que dejar una masa mucho más... De hecho, 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 cuando salió, cuando se ocurrió, no es todo lo de la anomalía del Pioneer, cuando el Pioneer escapó de la, 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 bueno, de la, bueno, cuando llegó allá al borde del Supernacional, no había que, claro, había una anomalía de que, según la telemetría del Pioneer, aparentemente estaba acelerándose o desacelerándose. Una cosa que una de las posibles explicaciones era que estaban empezando a sentir el halo de materia oscura de donde está la anomalía, pero al final la anomalía estaba relacionada con el viento solar mismo. No, pero quiero decir que ya con esto podría, no, además avanzando un aparato así, sol, entonces se podría ir, pues, volviendo a... Sí, sí, es verdad eso, hay que estimar los números. Yo creo que al final, por lo general, para la dinámica del sistema solar, la materia oscura no es relevante porque es demasiado poco. O, uno requiere tener un experimento de medir la trayectoria de un objeto con tal precisión para poder detectar, no sé, claro, al final no es que es tecnología, no es que seamos muy capaces de medir distancias. En el sistema solar da una precisión lo suficiente para detectar cualquier tipo de perturbación que da la motivoscura a la dinámica. ¿Más preguntas? Y si alguien más tiene otra pregunta, lo puede pedir ahora y sería ya. Con respecto a CP y Darmater, ¿qué tan relacionados están? ¿Hay alguna restricción? En el esquema WIP estándar, violación de CP no juega un propósito para la rega vana, pero no juega un propósito para la rega vana, sí, por detección indirecta y cosas así. La violación de CP no tiene como un rol muy importante. Tiene rol más importante si uno estudia, por ejemplo, en este mismo modelo o modelos similares, sin luz o cosas así, pero se va a estudiar modelos que tengan leptogénesis o biogénesis, donde la materia oscura está dentro de los procesos. En ese sentido, como esos procesos, para generar la simetría de materia y antimateria, hay que tener un cierto grado de violación de CP, aparte de las condiciones de Sácaro, que ahí sí. Acá, en principio, dependiendo del proceso en sí, porque hay que buscar el proceso donde ocurra una interferencia, donde el término de CP realmente juega un problema. Entonces, digamos que la ventana está abierta, no se ha cerrado la ventana, todavía queda... Bueno, entonces, bueno, señor Fernández, última pregunta del curso, y quiero primero agradecer a Alberto. También agradecer a todos los asistentes. Entonces, esta fue ya la última sesión del curso, y la última sesión de esta serie de minicursos del año. Pues vemos el próximo año. Gracias a Daniel por su asistencia aquí en la filmación, en el auditorio, y a Marú, en las galletas. Bueno, un día con el otro hice. Jorge, muchas gracias. Nora, muchas gracias. Y bueno, terminamos este año, muchas gracias a todos los asistentes, y el próximo año esperamos volver conmigo. Gracias.